Música Y como todo rey medieval, pues tenía muchas residencias. ¿Por qué? Porque los reyes medievales no tenían una corte en una ciudad. No es como ahora que la corte está en Madrid, en el Palacio de Reyes. Bueno, ahora le diré que a partir de la corte que está en Madrid. A casa va el rey Don Pedro. En llegando a una laguna, allí quiso ver un vuelo. Vido volar una garza, disparolé un sacre nuevo. Remontarale un neblí, a sus pies cayera muerto. A sus pies cayó el neblí, tú voló por mal agujero. Tanto volaba la garza, parece llegar al cielo. Por donde la garza sube y vio bajar un bulto negro. Mientras más se acerca el bulto, Mástebol le va poniendo. Con él a bajarse tanto, parece llegar al suelo, delante de su caballo, a cinco pasos del trecho. Orden de Calatrava, donde había una orden religiosa que era la orden de Calatrava, de la Reconquista. Ahora tocaremos el tema de la Reconquista. Segundo, dice, tiene expresa a Doña Blanca, su mujer. Se casó con su mujer y convivió con ella dos días. Y la metió en un castillo. ¿Por qué? Porque estaba enrollado con Doña María de Padilla, que estaba aquí. Y al final, cita a su hermano, que va a ser el que lo va a matar. Bueno. ¿Qué pasaba aquí? Que conviven muchas culturas. La cultura musulmana, la cristiana y la judía. Ahora veremos parte de la judería. Ah, sí. Y la puerta que estáis viendo ahí, la puerta que estáis viendo ahí, ese arco de medio punto, con esas columnas, que por cierto, los capiteles, aunque sean de estiro, esos son de hojas de acanto, y el otro es más bien corintio, suelen ser... Parece ser que es donde estaba la antigua judería. Sobre eso hay muchas discusiones, ¿eh? Os vais a encontrar que hay gente que te dice, no, la judería estaba exactamente en el barrio de San Bartolomé. Otra gente te dice, no, aquí en el barrio de Santa Cruz. Parece ser que la judería, como el centro de Sevilla, era también de las más grandes de Alhambra, de las más grandes de España. ¿De acuerdo? Solo quería que os fijara en un detalle. Mirá ese trozo de muro de la antigua Alcazar, ¿con qué está construido? Con ladrillos, efectivamente, con ladrillos de tacos. Eso es una característica que tienen todas las construcciones musulmanas. Que utilizan el ladrillo del sol, del sol y del calor. ¿Y por qué se ponen adoquines en el suelo? Para echar agua y que el agua mantenga los fríos. ¿De acuerdo? Vamos. Vamos. Ya que tengo calotis, ya. Ya. Convivieron las tres culturas que se llaman los finales de las culturas. Porque convivieron la cultura musulmana, la cultura cristiana y la cultura judía. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué es lo que pasaba en el tema de los judíos? ¿Qué es lo que pasó, señor? Ya sabéis un poquito la historia de los judíos. Os suena, ¿verdad? Todo el mundo. Desde la época de la destrucción del templo, donde estuvieron los babilónicos y tales. Entonces ellos se partieron por todo el órgano. Y llegaron también a Sevilla y estuvieron viviendo en Sevilla. Los que de Dios juzgan los castigos grandes. Que no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. ¿Qué malo es esto, pibetristo? Que he entendido este romance y que con nosotros habla. Un hiero el pecho me abrazo. Mientras en el mundo viva, no es justo que diga a nadie que largo me lo fiáis. Siendo tan breve el cobrarse. ¿De qué es este guisadillo? De uñas. ¿De uñas desastres será? Si he guisado de uñas. Ya he cenado. Haz que levanten la mesa. Dame esa mano. No temas la mano. ¿Cómo lees? Eso dices. Yo temor. Que me abrazo. No me abraces. Con tu juego. Este es juego para el juego que buscaste. Las maravillas de Dios son. Don Juan investigables. Y así quiere que tus culpas a mano de un muerto pagues. Y si pagas tú. No hay lugar. Ya puedes gastar. Que me quemo. Que me abrazo. Puerto soy. No hay lugar. Gracias por ver el video